¡Muy buenas macarreras! Yo soy Oka y esto es TERRITORIO Oka. Ahorita conmigo Alejandro Núñez que es psicólogo clínico y tiene un vídeo anterior donde explicaste lo que es los juegos con la psicología y demás. El uso de los juegos de mesa dentro de apoyo a una terapia como podíamos encuadrarlos y marcarlos para que sean útiles también. Y hoy ha traído tres juegos que se pueden conseguir muy fácilmente y que se pueden usar como parte de una terapia. Sí, como apoyo. Nunca son una terapia en sí misma pero sí que refuerzan algunas áreas que nos puedan interesar. Vale, que con juegos sientas mejor tú. Bueno, pues yo te he hecho la presentación. Bien, bueno, sí. Hombre, ya he explicado de antemano en el otro vídeo qué funciones puede tener. En este caso, como vamos a verlo a un nivel más práctico, me gustaría incidir sobre todo en dos aspectos que son los más importantes. Uno es en el uso que yo le doy, la toma de conciencia del niño, el adulto o el paciente en sí cuando participa respecto a la problemática o la situación que le envuelve y que por ello acude a sesión. Y también, por supuesto, la progresión cuando compara lo mejor de las primeras veces que hemos jugado, ha pasado un tiempo como ha podido mejorar, que es muy motivante. Entonces, bueno, vamos a intentar compaginarlo con algunos casos, unos supuestos que podrían ser reales. Para que se entienda mejor, ¿no? Exacto. Vale. Y bueno, en primer lugar voy a ir colocando algo de material. Y voy comprobando que se va viendo todo bien. Bien. En el primer vídeo, de hecho, hablamos de que una de mis facetas con los juegos de mesa, no sé si tendrá detractores y alguien que lo apoye, es que me resultan muy rentables. Porque, aparte de las normas que tienen y que propone el juego de por sí, con los elementos que vienen dentro, imaginamos y creamos multitud de escenarios y por eso los podemos adaptar a las demandas que vengan. Vamos a hacerlo de ese modo. Voy a proponer algunos juegos y voy a mostrar cómo vamos subiendo los niveles y cómo voy adaptándolos en función de lo que necesiten cada momento. Perfecto. Bien, pues uno de los supuestos, porque ya anticipábamos también que uno de los cuerpos más importantes en el uso de los juegos de mesa, pues a lo mejor para entrenar la concentración, la atención, el espacio-tiempo, la organización, ¿de acuerdo? Y una de las patologías que más síntomas muestran respecto a esta área, pues a lo mejor puede ser un trastorno difícil por atención e hiperactividad. Bien. Y como decía antes, por ejemplo, para la toma de conciencia, me encanta usar el pick-up. ¿Por qué? Porque... Perdona. Sí. Voy a enseñar la caja. Sí. Para que lo vea, si alguien no está interesado. Y a ver si aquí se puede ver. Vale. Bien. No te molesta ahí, ¿no? No, en absoluto. Bueno, normalmente siempre, la primera vez que jugamos, las normas insisten en que hay una carta y que tenemos que conseguir formar el mismo dibujo, ya sea en horizontal o en vertical, con los cubiletes. ¿Vale? Siempre, insisto, la primera vez que jugamos nos ponemos un poco nerviosos, queremos hacerlo muy rápido, queremos... se nos caen. Sí. Y eso es común. No pasa nada. Pero vamos, eso es sin trastorno ni nada, que es normal. Sí, eso es bastante común. Eh... ¿Qué puede tener...? Nuestra intención, por supuesto, no es que nadie se frustre ni mucho menos, pero sí es verdad que dentro de esta sintomatología que comentamos, a lo mejor cuando no conseguimos el éxito, podemos sentir algún tipo de impulsividad y lanzarlo. Como ahora, negarnos a seguir jugando, no respetar a lo mejor las normas, y en esos momentos son los que nosotros conseguimos extrapolar una situación real de fuera de consulta, por ejemplo, de un hecho impulsivo, de una pelea, de una contestación a un adulto, de una situación que no está bien llevada y la traemos al contexto de la terapia. Y entonces, en ese momento, podemos detener el juego y preguntar lo que ha sucedido. Y entonces entraríamos en ese marco de toma de consciencia. ¿Por qué ha solucionado este problema así? ¿Por qué ha habido ese tipo de reacción? Y entonces estaríamos trayendo a consulta por esa situación real. Sería una de las ocasiones que podríamos aprovechar el SPICCAD. Mismamente, insisto en esa diversidad, en esa flexibilidad, otro marco totalmente distinto. Imaginamos una persona de la tercera edad, quizá con una motricidad más desdactada, con dificultad para concentrarse en una tarea, y pues adaptaríamos el juego de una manera mucho más sencilla. Si tenemos capacidad visual para distinguir los colores, podría ser una variable interesante. En el caso de que no, pues simplemente montar figuras de menor o mayor dificultad como modelo, y que la persona que trabaja con nosotros pueda intentar asimitar la misma figura, si lo conseguimos. Y por supuesto que nos falte el timbre, que en este caso es el mayor refuerzo que existe. Y no me he encontrado a nadie que lo detecte al revés. De hecho, muchas veces nos anticipamos a terminar la tarea, que también lanza un mensaje durante el trabajo que realizamos. Y estas, las cartas, lo que vienen son distintas... Sí, distintos dibujos que son el modelo que en este caso deberíamos imitar con los colores y los cubiletes. Vale, perfecto. El primero que termina... ¿Le da el timbre? Exacto. Muy bien, muy bien. Este sería uno de los ejemplos que podría usarse, insisto, como un juego genérico, como tú bien has dicho, de fácil acceso en cualquier lugar, que los podríamos adaptar a la necesidad que tuviéramos, más allá de la existencia de otros juegos concretos, ¿no? propios que se han inventado, se han producido para las tirapias. En este caso hablamos a nivel general. Este sería uno. Vale, vale, perfecto. Otro que presento, el fantasma, también lo uso a menudo. Voy a enseñar la cara, que se vea que luego se identifiquen en el juego cuando vayan a comprarlo. Claro. En este caso, bueno, es muy importante también, dentro de esa toma de conciencia, el hecho de que nosotros, en primer lugar, intentamos hacer psicoeducación, que se llama. Es decir, saber cuánto sabe la persona sobre lo que le acontece, sobre lo que le sucede, si tiene algún tipo de mito alrededor de la idea que es la que viene, si tiene, a lo mejor, pocos conocimientos, o si tiene algún conocimiento equivocado, ¿no? Entonces, insisto en esa toma de conciencia porque con ello conseguimos traer la teoría al mundo real, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la situación anterior, podemos tener el concepto erróneo de que es normal sentir esa impulsividad, o que es normal que la ira fluya. Entonces, en el momento en el que no dejamos, como hemos dicho antes, que los cubiletes se cayeran o algo así, pues podríamos decirle, oye, pues la teoría se ha explicado por sí sola. Entonces, mismamente, en este caso, bueno, esto me gusta mucho también por esa variedad de esa toma de conciencia y también por la progresión, más que nada, porque si junto con el método de terapia que usamos nos permite ir avanzando, es muy motivante para la persona que lo usa. Las normas que propone el juego a través del uso de las cartas es porque siempre cojamos el elemento que falta, ¿no? En este caso siempre nos presentan cuatro, que son dos colores y dos objetos, y habría que coger el sobrante. Bueno, está el color blanco y el color verde, este no, y este no, y está la rata y el sillón, este no, y este no. El sobrante sería el libro, ¿vale? Esa es la norma del juego. Sí, así como se juega. Como el interés de esto, decía antes, que me sale muy rentable, es adaptarlo siempre a la situación que enfrentamos, suelo comenzar de otra manera, ¿vale? Entonces, a lo mejor con la primera carta que sale, decidimos que solamente se cojan los objetos que aparecen en el dibujo. Por ejemplo, la rata y el sillón. Podemos subir un poco el nivel si ya entran en juego las dos manos. ¿Vale? Nosotros podemos pautar que en la primera partida solo vale una mano y luego dos. Y cada mano un objeto. Exacto, porque ahí ya comentamos también ese espacio oculomotor que llamamos, ¿vale? Normalmente, ¿qué pasa? Bueno, pues que solemos quedar uno a uno. Bueno, la primera vez, si tú coges un objeto con la mano y él coge otro con otra mano, con los objetos que salen no hay más. Exacto, entonces ya cuando entra el uso de dos manos, pues empezamos a jugar, ¿no? Existe una competitividad detrás que también es importante. Subimos el nivel, ¿no? A lo mejor ya con esta misma carta, ahora cambiamos las variables. Ya no serían los objetos, serían los dibujos. Considero que es un nivel un poquito superior porque el estímulo no es intangible. No cogemos el verde, no cogemos el... No se coge un color, ¿vale? En sí. Entonces, sucede pues como en el efecto estru, que vienen a lo mejor las letras pintadas de un color, pero la palabra indica un color diferente. Aquí igual, ¿no? Pues veríamos la rata y a lo mejor nos dan ganas de coger la rata. Pero no, es en blanco lo que tengas que coger. Hemos subido un poquito el listón. La demanda es más alta. Ahí entra esa progresividad y esa adaptación. Pues a lo mejor estamos trabajando, como he dicho antes, ¿no? Si tú vas en un escenario de una persona con demencia, pues a lo mejor nos interesa trabajar con los objetos. Si estamos en un ejercicio de mimamente impulsividad también, pues a lo mejor nos interesan los colores. ¿No? Y por supuesto, dentro de esa progresión, pues llegar al final a las normas propias del juego. En el que ya tendríamos que tener también en cuenta, pues la estrategia. Tener también en cuenta la control inhibitorio que se llama. Es decir, saber detenerse, eliminar los que no nos interesan para llegar al que sí. Porque sería por descarte. Este sería otro de los medios, insisto, de fácil alcance para todos, que podemos adaptar a lo que necesitemos. Y el último que he traído, ¿vale? Es uno de mis favoritos a nivel personal, que es el Dixie. Que, por supuesto, bueno, tiene sus indicaciones, también sus normas y sus reglas. Pero para trabajarlo, por supuesto, a nivel grupal es bastante válido. Pues a nivel comunicativo, también, bueno, ¿por qué no? De lenguaje no verbal, si alguno va a hacer alguna trampilla. Porque le indica a otro cuál puede ser la carta. Y, bueno, en el tú a tú, yo le doy un uso un poquito más complejo. Porque entramos en un nivel, a lo mejor, de educación emocional. ¿De acuerdo? Que tiene varios frentes. Pues, por ejemplo, para saber si el paciente tiene un concepto erróneo sobre alguna emoción. O si, por ejemplo, al terapeuta le interesa evocar alguna emoción concreta. Porque sobreentiende que el paciente, pues, no lo tiene muy claro. Bueno, a lo mejor está confundiendo frustración con miedo. O está confundiendo algunos conceptos y se puede entrar a trabajarlo. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Las cartas, la verdad, que son maravillosas porque... Las cartas son preciosas. Hay algunas muy abstractas, otras bastante más evidentes. Pero ofrecen muchísimas posibilidades. Por ejemplo, tengamos esta. La he cogido al azar, ¿vale? Y luego en ese de tú a tú que trabajo, ¿no? Pues imagínate también, por supuesto, en diferentes niveles. Nos ponemos en una situación de trabajo con un adulto. Y es muy interesante para abrir la puerta de esas emociones. Cada uno tendría su garaja con un tomo de cartas. Independientemente del número. Y, pues, a lo mejor le damos la oportunidad a él de que, a través de un cuadro de emociones con el que nosotros trabajaríamos, suelte dos cartas, ¿vale? Una a la que le resulte... Perdón, suelte tres cartas. Una que le resulte la más cercana a una emoción. Otra que le resulte la más alejada. Y otra que sea indiferente. O intentamos meter algún otro concepto más sencillo. La alegría y la tristeza, ¿no? Entonces, a lo mejor, sacaríamos una carta, cual fuese, ¿no? Y estamos trabajando sobre la alegría. Y para él, la carta de la alegría... O sea, soltaría tres cartas, ¿no? En la mesa de tu mano. Exacto. Sí, podemos apoyarnos en estas, aunque también las podemos numerar. Simplemente decir, la 1, la 2 y la 3. Bueno, en el caso de que tengamos el tablero lo podemos usar. Por ejemplo, la 1, la 2 y la 3. ¿De acuerdo? Vamos a dar un poquito que se vea. Perfecto. Vale. Tú has soltado esas cartas de la mano y le has dicho que... Claro, que él me da la alegría. ¿Cuál es la alegría? O él mismo decide la emoción que quiere trabajar. Y me dice, pues, la alegría y suelta tres cartas. Sí. Previamente, en la tabla, por ejemplo, si para él el que más representa la alegría es el 2, pues con el piloto verde señala el 2 y el que menos representa la alegría, por ejemplo, el 1, pues lo señala con el rojo. Esto sin que yo lo pueda ver. Esto sin que yo lo pueda ver. Vale. Entonces, pues, mi misión consistiría en acertar, pues, yo creo que la alegría es el 3. Pues no he dado en el clavo. En sí, ¿qué es el fin el juego? En sí mismo no. Bueno, el fin es el hecho de que, pues, si para él la alegría es este, pues que podamos comentar qué es lo que le transmite de ahí alegría. Si hay alguna situación real que se parezca a esa que se sintió alegre, o, mismamente, pues ya te digo, imagínate en el caso contrario de que este fuese su alegría, pues no entraríamos tampoco a discutirlo. Pero si es verdad que sería interesante saber qué motivo le invitan, pues, mismamente, si fuese el trabajo, pues una alegría porque igual ha encontrado trabajo recientemente. Y abrimos el tema laboral de conversación, que también puede ser interesante dentro de la terapia. Claro, porque las cartas, al tener una imagen tan rara, ¿no? Te puede evocar lo mismo y lo contrario, te puede evocar en la misma carta. Exacto, por eso es importante. O sea, no es negar lo que está pensando el paciente, sino intentar, a partir de ahí, dialogar, intentar comprender el concepto que tienes. Sobre lo que se está hablando. Vale, vale. Sin juzgar, por supuesto. Calmar, porque esto es imposible. Y, bueno, también, por supuesto, con niños. En un marco de un cuadro de unas emociones más básicas, unas emociones más sencillas, pues también, sobre todo, insisto, como decía al principio del uso de este juego, a nivel educativo, de educación emocional, de, bueno, y tú cuando sientes alegría, ¿y qué te transmite esa alegría, no? Y conocer también la información que desprende, porque a lo mejor el escenario de alegría, pues sea estar en el parque, estar algo que sea coherente con la situación apropiada, a lo mejor a su edad y a su necesidad. Y en ese entorno, pues, intentar, insisto, educar a nivel emocional. Esto es un poquito más complejo. Sí. Un poquito más complejo. La utilidad es que tiene el DC, es que a las cartas nada más dan mucho juego. Sí. Pues estos son algunos de los ejemplos que podríamos usar, yo te digo, de un carácter general, no entrando a lo mejor en temática de juegos terapéuticos ni de juegos que existen, algo más concreto, sino sencillos que podemos conseguir. Sí, que se puede usar, se puede tener en casa. Y que también puede usarlo fuera, con los amigos, disfrutando de ellos. Están en la terapia, pero luego también se puede sacar fuera de consulta y estar en las partidas. Así es. Bueno, muy bien, pues, me ha gustado, me ha gustado. Que el próximo día, pues, seguiremos contrayendo juegos, ¿no? Y explicando más o menos el uso que se le puede dar, ¿no? Cada caja que se abre, dentro hay muchísima creatividad y muchas cosas. Y dentro, y estos juegos mismos que has explicado, a lo mejor otro día también pueden servirte para otra cosa, ¿no? Además, en función de las demandas que vas encontrando, ¿no? Porque los casos que vas viendo, pues, unos necesitan unos niveles, otros otros, y a veces se encende la bombilla y dice, uy, para este me podría venir bien las cartas del DC. O incluso mezclarla con otras cartas, con otras cajas. Ya depende de lo que es la situación. Vale, vale. Bueno, pues, ya está. Nos vamos a despedir, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis una consulta o alguna pregunta, dejadlo en los comentarios que intentará responder, ¿no? Por supuesto. Y si tenéis algún juego o lo que sea, que creéis que también puede venir bien o puede ser útil, también dejadlo en los comentarios por si lo tenemos, podemos conseguirlo y se estudia. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. O sea, ya... ¡Suscríbete al canal!